Hoy te encanto las montañas, lleno por mi ciudad Y en los matices de la buena honora Con la fauna y con la flora, durante años sin igual Y sabe de Dios, los gritores, las paletas, cuantas lluvas de poeta Cuando vos te encontraron un momento de solar ¿Qué te hago yo? Las regalas por la vida, la vida de buena energía Vas haciendo paso a un amor y sentir Y cantar, le voy a decir Cerro Adila, Cerro Adila, Adila Cerro Adila, Adila Cerro Adila, Cerro Adila Cerro Adila, Cerro Adila Cerro Adila Río, río, río. Río, 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 río. Río, 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 río. Río, 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 río. Río, 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 río. Y sabéis, Dios, los pintores las paredes, faltas, nunca más de escoveña, cuando sol se borraron un poquito de solado. Vengo yo, vas jugando energía, cama de buena energía, vas haciendo, vas amando mis sentidos en mi carnaval. Cero la vida, cero la vida, la vida, cero la vida, la vida, cero la vida.